Saludos a toda la raza, como ya es costumbre siempre estamos en los eventos importantes de Telcel y no podría faltar la presencia internacional del licenciado interventor de la Secretaría de Gobernación de Asuntos Sin Importancia el licenciado Pepón Reyes ¿Qué tal? ¿Cómo está Rosado? ¿Cómo ve toda la gente? Oye, va a estar un grupo aquí que se llama Pesado ¿Qué te voy a explicar? ¿Qué le puedes decir a la gente? Vamos, está toda la gente muy emocionada, mira, una piloto ¿Tú organizaste todo esto? Yo mandé a tragar a Pesado aquí para toda la raza Muy bien, oye, ¿sabemos que viene uno de sus ejecutivos también? Tiene mi ayuda El señor Malo Malo, ¿cómo está usted, señor? Estoy, que es ganancia Muy bien, anda pedo, anda bien Un poco drogado, pero... Oye, a cargo de todo este evento también, otro interventor de la Secretaría de Gobernación de Asuntos Sin Importancia Papá de todas las pollitas, cabeza de rodilla, el licenciado Mario Reyes ¿Cuándo fue yo? Hoy no, tengo ganas Traigo a respaldas ahora Ay, nos faltó una de promotion Catita, que trae copete nuevo ¿Qué tal? Y una bien fea, que nadie que ver, está bien fea ella, está bien fea ¿Tú cómo te llamas? Palmira Palmira Sí me llamo Palmilla Muy bien, gracias a toda la raza que siempre le dio Tenemos una muchacha nueva que yo no había visto ¿Tú cómo te llamas? Yareci 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 ¿Eh? Yareci Exactamente La parquilla, ahí está la parquilla Ahorita vamos a trabajar con la parca De la 92.5 La mejor Y aparte, este, le pedimos a la gente que cuando cae el evento diga, yo solo para la gente de producción que sin ahí no hubiera sido posible este evento Ya lo dijo el malo, el buen malo que se acaba de ganar un cigs de cerveza caliente Es todo Como le gusta Como que hablo todo O sea Vale, que es mentira Tengo pesado, tengo pesado Tengo pesado, güey Mira lo que traigo